Me emborracharé, ¿cómo? Me emborracharé, me emborracharé, ¿cómo? ¡Qué rico! ¡Qué rico! A bailar y a gozar, machatas Solo sin tu amor, me emborracharé, me emborracharé, ¿cómo dice? Por tu culpa, me emborracharé, me emborracharé, ¿cómo? Es mi culpa, con tus mentiras, con tus traiciones, con tus engaños Y enaburarte por el rizo de arte de que no me amas Me emborracharé, me emborracharé, ¿cómo? Por tu culpa, me emborracharé, me emborracharé, es mi culpa, es mi culpa ¡Eh! ¡Machalina! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Más allá! ¡Sensual! Solo sin tu amor, me emborracharé, me emborracharé, me emborracharé, me emborracharé, por tu culpa, por tu culpa, me emborracharé, 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 me emborrach Es mi culpa, es mi culpa Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños Enamorarme, por ilusionarme de que no me amas Me borracharé, me borracharé Por tu culpa, por tu culpa Me borracharé, me borracharé Es mi culpa, es mi culpa Me borracharé, me borracharé Por tu culpa, por tu culpa Me borracharé, me borracharé Es mi culpa, es mi culpa Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños Enamorarme, por ilusionarme de que no me amas Me borracharé, me borracharé Por tu culpa, por tu culpa Me borracharé, me borracharé Es mi culpa, es mi culpa Qué rico, qué rico